Hola mis chicas, muy buenos días No amor, no Eso puedes ponértelo así nada más abiertito Buenos días chicas Ya estamos a punto de irnos a la escuelita A la escuelita mis amores Y pues Brianna anda súper 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 animada Van a irse a la escuela chicas hasta me apura, me dice rápido mamá, apesúrate Vean el clima tan bonito de hoy mis chicas Uy, qué lindo Yo también quiero ir a la escuela Vean mis amores, ya dejé a Brianna y hoy sí hace un calor mis chicas Un calorcito bien bien fuerte Y ya ni me quejo porque tanto quería el calor Ahí está, ahí está Vean este, ya dejé a Brianna y te la escuela ya recogí iba a decir Ya dejé a Brianna y te la escuela chicas Y este Pues nada no, ahorita voy a ponerme al día en hacer las cositas Por cierto me estaban preguntando por Instagram si Yo llevo a Brianna y te la escuela caminando o qué Sí mis chicas ya la llevo caminando porque es súper súper cerca la escuelita vean O sea, esta es la escuela primaria, la que tengo aquí enfrente, ¿no? Terminando esta cerca verde está una pista, vean Entonces cruzando esa pista ahí nada más está la escuelita de Brianna Ahí nada más chicas, ahí mismo Entonces es súper súper cerquita Lo bueno que tengo aquí es que tengo el nido Que está por allá Como les digo, el nido Esta es la primaria Y atrás, mis chicas, espalda tengo la secundaria O sea, todo lo tengo cerquita Todo, todo, todo lo tengo cerquita Acá tengo una estación Por allá tengo otra Por allá tengo una estación de tren Aquí, este, cerquita tengo la clínica Ah, ¿qué más tengo cerca? Tengo un... El otro extremo del colegio Tengo el Family Mar Por allá tengo el... Ah, el supermercado O sea, todo, todo, todo aquí Y yo lo tengo cerquita Y es por eso que a veces lo pienso mucho para mudarme Pero yo creo que ya cuando saque mi licencia de conducir Me pueda mudar No creo que tan lejos, mis amores Pero soy un lugar un poquito más cómodo Y de esa manera tener la licencia Y de esa manera poder manejar Y podérmela traer hasta acá A Brianita a la escuela, chicas Porque les cuento Ahora soy yo la que estoy un poquito mal Siento mucha picazón a la garganta Y desde noche estoy quietoso Así como poquito Pero bueno, espero que no me empeore, chicas Porque si no es Brianna, soy yo Si no soy yo, es David Ay, pero alguien tiene que estar enfermo en esta casa En fin, mis amores, como les contaba, ¿no? Chicas, Brianita se ha acostumbrado tanto Tanto, pero tanto a la escuelita Que a veces no me la creo De verdad Ella como que Si es muy flojita para levantarse No les voy a mentir Yo trato de levantarla todos los días Y como que se me da vuelta Si se me da vuelta Si le tengo que hacer jueguito Para que se levante Pero se levanta la niña Le hago su desayuno todo Y ya desde que está tomando el desayuno Quiere comer como que rápido Quiere que la cambie rápido Quiere que la peine rápido Porque quiere irse a su hoikuen Así se llama aquí en Japón A su hoikuen rápido, chicas Dice, ya mamá, rápido Que tengo que ir rápido Que quiero rápido Mamá, que apúrate Y eso En su media lengua Me dice todo eso, chicas Entonces Siento que ella se ha acostumbrado muchísimo Ya cuando estamos llegando Cerca, cerca, cerca Cerca a la entrada Ya ella comienza a correr, chicas Como desesperada Comienza a correr Entonces Hoy me sentí Un poquito Celosa, chicas No sé Es un sentimiento que No sé, no sé No sé No creo que sea un sentimiento malo Pero es la primera vez Que me siento celosa Porque, o sea Ya me he sentido un poquito celosa Cuando a veces Briandita siempre se le pega mucho a David ¿Saben? Pero yo sé obviamente Que es su papá y todo Pero Pero es normal, chicas Pero hoy sí me sentí muy celosa Y no sé si ustedes me comprendan O no sé si estoy loca, chicas Pero Me sentí bien celosa De verdad Porque llegamos Y Briandita tiene tres maestras En su aula, chicas Son tres Creo que para 15 niños más o menos Entonces Este Hay una de ellas Que es la más jovencita Y a mí es la que más me gusta Porque Creo Y siento que tiene Un poquito más de paciencia He visto hasta el momento Que Como que tiene mucho Mucho interés En Briandita Las dos también, chicas Pero las dos Las veo como un poquito más rectas ¿Saben? Un poquito más rectas Y sí Sí tienen paciencia Pero con todos En cambio Esa 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 en especial Que les cuento Siempre como que Ya llega Brianna Y Este Ya está ahí corriendo Para atender a Brianna Está haciendo los jueguitos a Brianna Entonces Uno siente cuando Realmente alguien Alguien tiene ese interés Por tu Por tu hijo O por tu hija ¿No? A Briandita Le encanta muchísimo Chicas Esa Esa chica Que es la maestra La más jovencita Que les cuento ¿No? Cuando cada niñito Niñita llega La maestra Una de las maestras Los recibe Hace que se saquen los zapatitos Porque aquí en Japón es así Y los guarda en un casillero Y ya entran Sin zapatitos Para el aula Porque ahí dentro del aula Se ponen otro tipo de zapatito Y bueno Entre eso Les dicen el buenos días Les dicen que vaya a poner Su mochila a un ladito Le sacan el mandil Porque ya en esta temporada Está haciendo un poquito de calor Pero bueno Este es el punto Mis chicas Cuando llegamos Esa chica Estaba Con otra niñita Y esta niñita La estaba abrazando Mis amores La estaba abrazando Y desde ese momento Yo vi a Briandita Muy enojada ¿Saben? Muy enojada Así como una cara así Como que la miraba Y a la vez Miraba su madre Y a la vez Quería llorar ¿Saben? Como que estaba así Y hacía como la boquita Así como De queriendo llorar Y yo O sea En ese momento No me daba cuenta Pero me decía Mamá Yo también Quiero que me abrace Yo también Entonces yo le decía Yo te abrazo No, tú no La sensei Entonces ahí me quedé Como que O sea Ella está teniendo celos De la niña Que está abrazando A su maestra Chicas De verdad Me sentí un poquito mal Me sentí un poco celosa Porque dije Oh Dios mío Ella está queriendo Muchísimo A su maestra Y no es que no me quiera A mí chicas Pero no sé Si me van a comprender Pero sentí un poquito Un poquito de celos Ya cuando la niñita Se fue chicas Para el aula Ella fue Y abrazó Con todas sus fuerzas A su sensei De verdad chicas Y la sensei también Y como que ellas Tratan de hablarle Siempre Muy suavecito Muy sutilmente Entonces Miranita ya comenzó A reírse Y le comenzó A agarrar la carita Su sensei Y como que Ya me está soltando Algunas palabritas En japonés Chicas Algunas palabritas En japonés Brianita ¿No? Entonces Este Me sentí muy Muy celosa Chicas De verdad Me sentí celosa Me sentí celosa Porque No es igual que Brianita Ande con su papá Porque para Para Brianna David es un sol Chicas Es todo para ella Pero no es igual Yo sé que es su papá Yo sé que es mi esposo Y mientras ellos se quieran Yo soy feliz Aunque también me pongo un poquito Celosa Si se va mucho con su papá Pero ya otra persona Y que ella Tenga así un sentimiento Tan fuerte Por esa persona Que yo lo note Chicas Que yo lo vea Me hizo sentir un poquito mal Como Como mamá No sé si como mamá O como loca Tal vez Pero me sentí un poquito Ahora Si me sentí celosa Mis chicas No sé Ahora me van a decir loca Tal vez ustedes No sé Pero me sentí un poquito Así celosa ¿Saben? Celosa por mi hija Por una parte Me siento bien Chicas Porque sé que Sé que Brianita Si es que está queriendo A esa persona Es porque de verdad La están tratando bien Porque de verdad Ella se siente bien Se siente Se siente En confianza Se siente segura Entonces Me siento bien Por esa parte Pero Me siento celosa también No sé chicas Voy a tomarme aquí Un Un este Un chocolatito Y pues al rato Le dejar Mis amores Estoy fuera de casa Y creo que voy a estar Toda la tarde Fuera de casa Bueno Hasta las 3 Más o menos Ahorita Me vine aquí al correo Chicas A mandarle una encomienda A mi mamá Bueno Un A mandarle cositas A mi mamá Ay La verdad que voy a tener Que regresar otro día Chicas Porque no logré Mandarle todo Todo lo que supuestamente Quise Este Tengo que regresar Otro día Chicas Otro día Creo que voy a regresar El fin de semana Para mandarle otras cositas más Que se quedaron Pero en fin Ahorita tengo un crimen Para Para el banco Western Union Que está dentro Que está dentro de un De un supermercado Chicas Brasilero Peruano Que más o menos Queda A unos 2 kilómetros Y medio Me voy en bici Mis muchachas Porque Tengo que irle A mandar A mi mamita Pasado mañana Su Su detallito Chicas Y después de eso Voy a tratar de irme Al gimnasio Un ratito A entrenar Mis amores Porque De verdad Estoy algo Un poco distraída Con todo esto Y ya Ya mis chicas Ya tengo video Para hoy día Está todo Todo preparadito Así que ya Mis amores Aquí En la bici Como me ven ustedes Disculpen Las estaré mareando Con tanto movimiento Pero ando en la bici Yendo para allá Para el banco Y luego para el gimnasio Así que me voy a poner Mi musiquita Mis muchachas Me disculpan Las corto Les saco la vuelta Un ratito Pero Esta niña Se tiene que distraer Mis chicas Me vine al banco Para nada Chicas Creo que ha pasado El límite de envío Y Ya no puedo enviar dinero Hasta después De las 3 y media De la tarde Y hasta ahora Supuestamente estoy recogiendo A Brianita A la escuela Entonces Voy a tener que venir Más tardecito Después que recoja a Brianita Ya, ya chicas Ay Que flojera Pero en fin Por lo menos Pude Pude manejar un ratito bici Y me siento mejor Me distraigo un poco Chicas No saben cuánto Me distrae a mí Manejar bicicleta Por lo menos Mira las calles Después de estar Encerrada en casa ¿No? Así que ya Este Me voy para el gym Chicas Creo que ya manejé Como a 4 kilómetros Y me falta un kilómetro Más para Para llegar al gym Voy de allá Chicas Voy a hacer un poquito De cardio De brazos Hoy día Y ya me regreso Para casa Mis chicas Ya acabé De entrenar Ya acabé De entrenar A mis muchachos Y me olvidé De hacerme el batido Ahí lo estaba preparando Ahorita ya me quito la faja Y se me preguntan Si con esto Ejercicio Pues sí amor Cuando voy a hacer Cuando voy a hacer peso ¿No? Por ejemplo Hoy día hice brazos Entonces me puse la fajita Cuando hago abdominales O cuando voy a hacer Cardio O pierna Ya no me pongo la faja Simplemente para hacer fuerza Ustedes saben que hay que cuidarse Más yo que ya he sido Operada Pues del estómago Entonces Es necesario cuidarme Bien Voy a hacer Ya me hice mi batido Chicas Que está aquí Yo tomo proteínas Mis amores Para ayudar a que A que el músculo Pueda crecer A que los músculos Se puedan desarrollar Un poquito más Este Pero ya Hoy día simplemente fue Brazo Nada más Fue brazo Así que ya mis chicas Les voy a quitar la fajita Y me voy para la casa Disculpen que por aquí Me miran raro Chicas Me había olvidado De sacarme la faja Y de hacer el batido Allá dentro del gimnasio Así que me vine aquí Nada más Para quitarme todo Todo esto De aquí Voy a quitar mis chicas Porque Así nada más Me voy a ir a Aprovechando que estoy por aquí Me voy a ir a un A la tienda de un dólar Porque necesito comprar Ganchos Mis muchachas Ganchos de ropa Y algunas cositas También Para arreglar la casa El día de hoy Vean Ahí ando Ahí andamos Mis amores Ahí andamos Ok Me he engordado Estoy en 60 kilos Tengo que estar en 58 Mis amores Así que No me preocupo Tampoco No me preocupo Ni me estreso Pero sí Trato de mantenerme Mis amores En fin chicas Yo creo que Lo mejor es hacer ejercicio Y así me estoy manteniendo Como ustedes pueden ver Ok chicas Así que Pues ya Cuando esté por la tiendita Yo le sigo grabando Ok mis amores Mis chicas Ya me vine aquí Después de un gran recorrido Me vine aquí A la tienda de un dólar Mis muchachas Y todavía estoy bien lejos De mi casa Pero tengo que aprovechar El tiempo al máximo Mis chicas Ustedes saben que soy bien Inquieta Y me gusta tener la casa Bien limpiecita Así que necesito Unas cosas Para poder arreglarla Mejorcito siempre Chicas Yo siempre vengo Aquí a la tienda de un dólar Y veo tantas cosas bonitas Que me olvido Por lo que yo vine Vean chicas Este En mi país se le llama Así como Sorbete ¿No? Es obviamente Para tomar agüita Pero vean Que bonito Que bonito Chicas Y Este de aquí Vean Para arreglarlo O sea Para poner tal vez De fondo Miren que bonito Aparte Estas cositas Que ya que me llamó La atención Porque ya las he visto Antes En bar En un bar Por ejemplo Son lucecitas Que lo puedes poner Dentro de una copita Y obviamente Este Es una lucecita Chicas ¿No? Pero se ve como Bien bonito Atractivo Bonito Yo creo que Está más bonito Esto de aquí Uy Pero aquí vienen dos No mejor este Porque aquí vienen dos Los de los cuadritos Vienen solamente uno Ay chicas Yo siempre llevándome cosas Que nada que ver Con lo que ella estaba Despediendo Miren chicas Las tacitas por aquí Qué bonitas que son Miren Ahorita les voy a mostrar Más Miren ahí Está como de De Disney Está en un dólar 50 Qué bonitas Y miren estas de aquí Ah Por aquí hay más Ay qué bonita Qué bonita esta copa Ustedes pensarán Que es de vidrio Ustedes pensarán Que es de vidrio Pero no Es de plástico Qué bonito Qué bonito Todo está lindo Miren estas cositas También me encantan Bastante Es como para organizar Cajones O bueno Para organizar Lo que tengas en mente Yo ahorita quiero buscar Chicas Uno que sea un poquito Anchito Pero no tan alto Para poner lo que Son mis pinceles Porque Les cuento que El que me compró David Que creo que ¿Cuál era? Creo que es uno Que por allá está Se me rompió Entonces tengo que buscar uno Miren chicas Estas cositas de aquí Son para Insertar por ejemplo Los hot dogs O las papitas Que vean Hay de animalitos Hay de como De avioncitos Carritos Miren estos de aquí Qué bonito Ay estos Esto le debe encantar A mi princesa Aunque Brianna ya tiene Este de aquí Pero están Bien bien bonitos Ay disculpe Me agarré la nariz Bueno de paso Me vine al supermercado Chicas Para comprar también Cosas que me hacen falta Y porque no tengo Nada en la refri Fruta Nada 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 Entonces Ay Ves Se me quedó una fresa Así que este He comprado un poquito De super Para poder cocinar Ahorita Algo sencillito Rapito Porque mi hija ya con hambre Bueno chicas Aquí ando cocinando Ya Voy a hacer un Ají de gallina Pero bueno En vez de gallina Pollito Este Aquí ya tengo el caldito Del pollo Aquí ya está el pancito Porque con eso se hace Chicas Tengo que licuarlo Aquí ya está el pollito Desmenuzado Y todo bien rico Y les muestro como me salió Ya terminé de cocinar Chicas Y esto me salió Riquísimo Riquísimo Y no es porque yo la haya hecho Ok Pero si salió bien rico Amores Les cuento que volví a salir de casa Porque me había olvidado Que en el kinder de Brianita Tenía que llevar cosas para Ahora que ya van a comenzar la piscina En la temporada de piscina Entonces me pidieron este de aquí Que es como una maletita así de De plastiquito ¿No? Pidieron este también Que es este El pañal para utilizar Como calzoncito O sea para la piscina Para el agua Una toalla que está aquí Vean que bonito Le compré este de aquí Como que tiene las princesitas bebés Vean que bonito Bonito Está bien bonito Bien bien bonito Y ya viene como así Corrugadito Para que solamente se lo cuelgue Ok Y luego también compré Pues lo que me pidieron Que es este La ropa de De baño ¿No? Yo le quise comprar así Chicas Vean por ejemplo Este chorcito Parece un chorcito normal Pero si es para Para entrar a la piscina O a la playa ¿No? Vean Y le compré Este de aquí Que es manguita larga Parece una ropa normal Chicas Pero esta es ropa Para meterse A la piscinita A la alberca Vean Tiene todavía este Protector Del 50 O sea Por los rayos del sol ¿No? Entonces vean Este Yo prefiero Ponerle así como Cositas más Más cubridoras Chicas Cositas más Que cubran su cuerpito Y que a la vez También le proteja Del sol Porque Aquí en Japón El sol es de verdad Muy muy fuerte Y también Lo compré Este de aquí Que es el protector Todo esto lo voy a tener Que poner aquí adentro Para mañana Se lo tengo que llamar Ya son como las Si No Más de las 8 Iba a decir las 7 Son como las 8 Chicas Y poquito David todavía no viene Anda en el gimnasio Ah Pero vean Me gusta cuando Pues los días miércoles Y los días Viernes aquí O miércoles o jueves Ay yo no me acuerdo chicas Pero son días que están Bien bien iluminados Porque allí En la En el Supuestamente en el patio De lo que es este El colegio Se prenden esos faroles Grandes 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 Que son como de estadio Entonces Parece que no chicas Pero ilumina bastante Bastante Todo 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 Todas las calles Y me gustan Porque normalmente Las calles me salí un poquito Para que ustedes lo noten Todo Todo está Bien iluminadito Por aquí Parece que no chicas Pero esta iluminación A mi me emociona bastante Ay Ay Vean por qué Miren por allá Está más oscuro todavía Entonces esto me gusta Esto me gusta Chicas Chicas Son como las 10 de la noche Y yo ando aquí Haciendo la portada Del video del día de hoy Que por cierto Ya está listo Chicas Felizmente Yo ando aquí Sentada con mi amor Que anda un poco Mudo en este momento Viendo este Una serie Chicas Ya que acabé Mi portadita Viendo una serie Aquí en Netflix Que está bien 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 buena Y como les digo Es bien tarde Chicas Vean Les muestro la hora Vean Así que ahí vean Son las 12 y 5 Chicas 12 y 5 Esta hora Ya acabo de hacer Todas mis actividades Todas mis cositas Así que ya Toda bañadita Con pijama Y todo Yo me despido Ustedes Y mis chicas Nos vemos mañana Con otro videito más De verdad Ya no aguanto Tengo cara de cansada Tengo cara de cansada